Buenas gente, bienvenidos a un otro nuevo vídeo de War Thunder Bueno, pues en esta ocasión ya vamos jugando con algo más harto Estamos en Battle Rating 6-7 con los Tiger 2, etc, etc Bueno, como veréis, nos acompaña hoy Super Trapopeye de América Y yo y dos más, el Joaquín este y el Califa este Que están aquí más o menos para hacer burto y para que seamos más en el equipo Bueno, antes que nada saludar a las, no sé, dos o tres personas que te pueden enseñar a estar viendo Es desgraciado, es desgraciado Saludos a... me acaban de satán, por malo me acaban de romper los urbos Eso es el karma, Trapo, por meterte con mi canal Si señor, si señor, si señor Vamos a prender un fuego también Voy para allá, aguanta esta ayuda reparada porque... Ya estoy lleno Vale, ya está usted reparadito, señor... ¡Otra vez! Dale, 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 reparadme Ahí está, gracias Es que me rompió el motor justo cuando me vine por atrás El T-26 pega fuerte, eh Me apareció de nuevo, míralo Me tiré a mi entre 6 y 6, hijo de puta Fato, le he pegado No, no, me tenía a mi entre 6 y 6, ¿no? Es muy bueno Es que me ha cascado, ¿no? Sí, sí, sí Le pego tres tiros, o sea... También tenemos al señor Canifa, más conocido como Canifeño Que es uno de mis compis de Warship Y Joaquín Frontera, que bueno, que esté aquí un papa frita Que bueno... Por pena lo dejamos uva Mira los Joaquín, mira los Joaquín Mira cómo juega seguro Joaquín Que va con los rusos ¿Qué maricón que es, loco? Después dígame que me contesta Porque no lo estoy escuchando Lo tengo bien Joaquín es un... Bueno, un hombre, por llamarlo algo Un hombre que bueno, que nos da penilla Lo dejamos uva de vez en cuando Es un poquillo... está marginado Y bueno... Y hacemos una labor social ¿Cómo le volaron la torreta por el aire? Buenas tardes... Adiponazo Estamos haciendo una labor social con... Nos llamamos Joaquín es sin frontera Y bueno, nos dedicamos a eso A echarle una mano a Joaquín, hombre Para que no se sienta desplazado y eso Toma, ojo por ojo, hijo de puta, te mate Por rata Por rata y por estar en el mismo lugar Eh, disculpe, no se si se puede disfrutar En este semana o no, pero no Os podéis dar cuenta de... De que la salud mental... De este clan es nula Como habéis podido observar... Todos los espectadores del canal de Faglia Sí, sí, vamos Aquí... La educación brilla por su ausencia Yo estoy reparando Aquí no voy a nadie a ayudarme Soy unos desgraciados todos Buah, tardo... Buah, a ver si lo pillaba en vuelo, pero no lo pillaba No, lo pillo yo No, es un Sturl M&D ese que hay ahí Ah... Si, eh... ¿Quién sacó avión? Eh, Joaquín Eh, Joaquín Tienes que matar al... A... Uno que se llama... Eh... Mosos... Mososos Con zeta, con muchas zetas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mososos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Dice Me ha visto que no... Que no me he enterado Mososos Se llama Mososos Ah, sí Quiero que me responda, eh ¿Le llevó a dar o no? ¿Le llevó a dar o no? ¿Está volando? Que silencio, ¿no? Que silencio, ¿no? No... Páncer V a Echala 7 Buena mía, Joaquín, me mató Ah, que loco, no me dejan sacar un puto avión, eh ¿A quién tengo que matar? Qué asco, loco No sosó, no sosó A ese, saquen los tres tanques por campero Porque no se movió del puto lugar Tiene un T-34-85 bajando, eh Joaquín, bajando la colina Ahí, ahí, a tu cielo Vale, vale, vale Pero ya no sé si está aquí arriba también Sí, sí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí Y me mató También qué chiquitillo tú tanca lo del mío, Joaquín, me cago en la leche Voy para adelante, voy para adelante Me acabo de cargar una casa, la he hecho solo Eh, ¿tienen avión para cubrirme en casa y sacar bombas? No puedo, es que no puedo, y menos contra Joaquín, no se puede Sí, yo, venga, voy a... No, ni me caliendo en sacar más avión No, voy a proteger a Joaquín A Joaquín no merece que lo cubran, porque nunca saca avión A por el antiaéreo autopropulsado No, no, voy a proteger Chicago No, voy a proteger Barbara Lo maté demasiado tarde Yo voy a avanzar ya hacia el respawn Ya no me da tiempo a ir a correr también Por un peto Mira trapo, para que luego diga Chupame la pija Ahora que termina la partida Jajaja Bueno ahora que te has acabado hace algo Matadme el que me esta viniendo Bueno 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 ¿Llegaste? No No, no tu no juro Joder La partida Podia haber ido mejor También podria haber ido peor Eh, Ságuila, si queres puedes decir Quien quedo primero en nuestro clan Si queres No, no, no quiero decirlo Directamente Paso Bueno, lo digo yo Lo digo yo 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 Oh Super Trapopeye Ha quedado primero Y yo Es que yo Me quedo atrás Para cubriros Las espaldas Más que nada es por ello Tres puestos Tres puestos más abajo Joaquín Que no es sorpresa Y bueno, después decide lo demás Jajaja Pues bueno señores Hasta aquí el vídeo Hasta aquí Anda Muy bien Ese es ya el toque Se acaba la partida Se acaba la vueltecita Los cacharritos de la feria Y bueno Hasta el próximo vídeo Un saludo a todos Adiós Hasta luego